Cuando me encuentro a alguien en el hotel, en la calle nos identifican. ¿Qué pasamos? En la camioneta. Pues la gente está muy contenta. Mucho, mucho, muy contenta. Hay mucha felicidad. Están relajados. Sin embargo, hay unos que no actúan con odio. Yo les diría que se serenen, que se tranquilicen. Ya van a pasar las elecciones. Y a ellos, a sus familiares, decirles que el futuro es de todos. Va a ser muy bueno el porvenir. Les va a ir muy bien que nuestro país está muy bien posicionado en el concierto de las naciones. En lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política. Y podemos ir a cualquier parte. Y sí, sí, habiendo problemas de inseguridad, de violencia. Muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas, enfrentamiento entre bandas. Por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo de drogas. Por eso nosotros tenemos, todos los mexicanos, todos, 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 sin banderías partidistas, estar pensando en fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Evitar la desintegración de las familias. Hay cosas que podemos hacer para que no se incremente el consumo de droga. Y tenemos muchos elementos buenos a favor, precisamente los valores. El pueblo de México no tiene una orientación hacia las drogas por nuestras culturas. Y a eso hay que seguirlo reforzando, esos valores, porque si nos crece el consumo, entonces sí, entonces sí va a ser muy difícil el garantizar la paz y la tranquilidad.